Los representantes del PIT-CNT, Fernando Gambera y Marcelo Abdala, se reunieron con el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, con el objetivo de presentarles formalmente su propuesta de modificación del IRPF. La misma busca separar el pago del salario vacacional y el aguinaldo, al igual que el gobierno, pero agregando la exoneración del pago del IRPF al salario vacacional y al aguinaldo a los trabajadores comprendidos entre la primera y la segunda franja de los que tributan el impuesto. Consistente en que a las dos franjas inmediatamente superiores al monto mínimo no imponible, nos referimos a salarios entre 21.000 pesos y algo y 40.000 pesos y algo, no se le tome en cuenta el aguinaldo y el salario vacacional para el cálculo del IRPF. Y que, a su vez, aquellos salarios altos vinculados al personal de dirección y de mando de las distintas empresas que están por arriba de 152.600 pesos mensuales, que se le siga descontando como hasta ahora. El subsecretario Pablo Ferreri insistió en que en estos momentos el gobierno no tiene margen para realizar otras modificaciones al IRPF. La propuesta en concreto sobre el IRPF plantea elementos que pueden ser insumos a considerar. Nosotros en este momento vamos a cumplir con el compromiso que el doctor Tabor Vázquez realizó a lo largo de la campaña electoral. Por lo tanto, vamos a continuar con el proyecto de ley que se envió al Parlamento, que beneficia aproximadamente 133.000 trabajadores y deja a decenas de miles de trabajadores sin tener que pagar el impuesto. Ferreri sostuvo que esta propuesta del PIB-CNT tiene un costo fiscal muy elevado, pero agregó que la misma será analizada a futuro.